Escuche esto, esta noche el presidente Donald Trump salvó de la cárcel a su antiguo aliado y amigo Royer Stone gracias a sus poderes ejecutivos. Fue que el mandatario conmutó la pena de su ex asesor setenciado a 40 meses de prisión por mentir y por ocultar información al Congreso cuando se investigaba la interferencia rusa en las elecciones del 2016. La Casa Blanca argumenta que Stone sufrió un juicio y un arresto injustos.